¿Me quieres decir es que vas a cantar una canción? ¿Qué canción, Cebollajín? Mi Monster Truck. Ah, le va a cantar una canción a su Monster Truck. ¡Comienza! Cinco, cuatro, tres, dos. Mi Monster Truck va a salvar el mundo. Solo en un segundo, mi Monster Truck. Las almas buenas ganarán, y Monster Truck. Lleva la espada del amor, mi Monster Truck. Mi Monster Truck. Ya canté la canción de Monster Truck, niño. Ahora dile adiós a toda la banda, Violeta. Dile adiós, que tengan un buen día, suerte. Suerte. Gracias. Monster Truck.